Todos los años hacemos las inscripciones y un curso de ingreso y en general se anotan muchísimas mujeres. Ya hace cuatro años que estamos inscribiendo a personas que viven en este barrio para que puedan estudiar para ser maestros y maestras. Hemos empezado años con 40 estudiantes, apostando a que las personas que terminaron el secundario y que viven en este barrio puedan continuar sus estudios terciarios en esta institución. Cuando yo me enteré por una amiga de mi mamá, que ella también empezó a estudiar junto conmigo el año pasado con primer año, Teniendo la posibilidad de estudiar en el barrio, quizás a veces es más fácil la continuidad educativa y que la oportunidad de que puedan continuar sus estudios una vez que terminaran el secundario era un derecho que tenía que estar garantizado en este barrio. Entonces desde una postura política, ideológica, pedagógica también, surgió la idea con los vecinos y las vecinas y con la organización política Lormiguero de crear este profesorado de educación primaria. Es el primer profesorado que existe en el barrio, que va a arrancar el 19 de marzo sus cursadas. A veces me imagino, digo, el día de mañana entrar a mi aula, dar clases y no sé, es como una ilusión llegar hasta ahí.